Música Junto al río Mkabari y dentro de la región Samsge-Jabaketi, Barcia es otro monumento cavado en la piedra. Esta colmena rocosa sigue cuidada hoy por monjes que conservan intacto el recuerdo de la reina Tamara, la mujer que terminó esta obra magna 50 años después de que su padre el rey Giorgi III comenzara a construirla para que sirviera de refugio en caso de invasión. De niña, Tamara se perdió en estas cuevas y chillaba ¡Ak Barcia! ¡Estoy aquí, tío! Grito que dio nombre al lugar. Es una leyenda, pero lo cierto es que Tamara convirtió Barcia en un relevante núcleo de cultura y arte, tanto que inspiró al humanista georgiano Sota Rustabelli en su poema El caballero en la piel de Pantera, un canto al valor y la lealtad que mantuvo viva la llama de una independencia nacional lograda a finales del siglo XX. Uno de los mayores éxitos del rey David IV Bagrationi fue el conjunto monástico de Gelati. Con esta maravilla arquitectónica próxima a la ciudad de Kutaisi, David justificó su apodo de El Constructor, ya que uno de sus empeños era convertir Georgia en un foco de cultura. En Gelati reunió a célebres eruditos para crear un centro intelectual que floreciera como una segunda Atenas. Por voluntad propia, David, gestor de la edad de oro de su patria y defensor infatigable de la tolerancia multiétnica, está enterrado en la entrada del monasterio para que todos los georgianos pisen el corazón de uno de sus personajes más queridos. José Stalin fue otra figura georgiana de gran relevancia en la historia mundial. Nació en esta casa de Gori y con este vagón blindado recorrió toda la ex-unión soviética. Recuerdos del dictador se conservan en el Museo de la Ciudad, que irónicamente fundó David el Constructor, el rey más idolatrado de Georgia. El Parque Nacional Borjó-Micaragáulí está en el centro del país y su extensión equivale al 1% del territorio de Georgia. El área boscosa conserva su estado virginal y hay numerosas especies animales, como la cabra bezoar, que era numerosa en el pasado, desapareció totalmente y hoy se intenta reintroducir en estos parajes montañosos bajo una pauta de semi-cautividad. Borjó-Micaragáulí, influido por la atmósfera mágica del Cáucaso Menor, es el parque más visitado de Georgia y su extensa oferta recreativa es insuperable. Borjó-Micaragáulí, 展Out 4DES en Europa. Para que desde прош sein con las neferas, seual des avril que ocup Dennis por el volumen de todas las provincias generales, en Scrum lands de Gran Polona es un parque, y solo ayudó a ir a Traduclín aкуber en Ciudad de Magdesin. Reducirás como fue viviendo aworker y fue al hobby, ykum sus naturaleza en dondeGold Holodenkogers de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Guadalajara. Placer y abundantes atracciones es lo que brinda este parque de 76.000 hectáreas. Como inmenso deleite proporciona visitar las aldeas vecinas, que además de reliquias medievales y productos artesanales, tienen gente con un dinamismo colosal, aunque se tengan más de 120 años, como Caterin, esta anciana que nació en 1890. Los caucasianos son muy longevos por su vigor físico, pero además tienen un aliado natural que muy probablemente prolonga sus vidas, el matsoni, un yogur espeso que contiene dos lactobacilos muy saludables y que también se utilizan en la fabricación casera de los quesos. No es extraño, puesto que a principios del siglo XX el microbiólogo ruso premio Nobel Mechnikov demostró que el consumo habitual del yogur era la causa de la alta esperanza de vida en algunos pueblos centroeuropeos. En 1830 se rumoreaba que manantiales procedentes de la reserva natural de Borjón y Caragáulí tenían propiedades curativas. Y 60 años después se creó la primera planta embotelladora de un elixir líquido que actualmente tiene fama mundial, el agua de Borjón, única por su sodio hidrocarbonatado de mineralización natural y efectos terapéuticos. Aunque todavía funciona la fuente original, apenas queda rastro del lujo que caracterizaba este lugar cuando era la residencia veraniega de la familia imperial rusa Romanov. RUMBO AL MAR NEGRO